Lenguaje y literatura para segundo año de bachillerato Continuamos con la unidad 1, semana 4, ya para finalizarla Y vamos al final con un práctica lo aprendido Anticipación Una actividad que la vamos a hacer en grupo, en pareja Agarre su pareja y comenzamos Contestamos La primera pregunta ¿Qué es un reporte y cuáles son sus características? Es un documento escrito que recoge información en forma organizada La experiencia de una actividad investigativa La cual se caracteriza por tener un orden lógico Ser breve Presentar un estilo narrativo Puede ser subjetivo con respaldo argumentativo de fuentes serias ¿Para qué sirve un reporte? El reporte sirve para evidenciar que se hizo una investigación En el cual se comunica información importante sobre un evento de hecho específico Socializamos esa respuesta Actividad 2 Leemos el fragmento de un reporte Habitual de lectores digitales y desarrollo de la comprensión lectora Existen al menos dos razones por las que la lectura en pantalla podría no ser tan efectiva Como la del papel Bueno, sigamos leyendo Para favorecer el desarrollo de la habilidad lectora Por un lado, el auge de dispositivos digitales ha introducido nuevos hábitos lectores fuera de los centros escolares Por ejemplo, el uso de las redes sociales que compiten en tiempos con las lecturas más tradicionales y cercanas al lenguaje académico Como la lectura de novelas, en general las características lingüísticas de los textos de las redes sociales o blogs son más propias del lenguaje hablado del que Así existe el riesgo de que el alumno no tenga oportunidad de practicar el vocabulario Mmm, yo no estoy muy de acuerdo Y las estructuras lingüísticas propias del lenguaje académico Leyendo textos digitales Por otro lado, varios meta-análisis recientes han constatado de que comprendemos peor textos en soporte digital Mmm, yo no creo eso Que en papel, particularmente cuando se trata de textos expositivos A cuando los textos se leen con represión temporal Esta línea de investigación advierte que la experiencia lectora en pantalla puede impedir que Con el tiempo los estudiantes desarrollen todo su potencial comprensión ¿Qué nos está diciendo aquí? Que según la investigación, los soportes así como los PDF, los Word, entre otros No contribuyen nada al aprendizaje, los que estén entendiendo Que no fomenta la lectura Pero en mi opinión yo diría que sí Porque a mí, bueno, si toda esta letra la veo en un libro, a mí no me da dolor de cabeza A mí, al menos en pantalla, solo le hago así Y solo estoy recibiendo el mensaje que dice aquí La otra parte viene después Pero en el libro usted tiene que decir, a veces hasta la cabeza duele estar viendo O sea que, bueno, según mi crítica a esto Mmm, yo no comparto lo que dice Pero respetemos la decisión que nos están diciendo Algunos psicólogos dicen que Cuando queremos que un niño aprenda a leer No es bueno que tenga mucha letra Y está en la verdad que mucha letra sofocada A un niño no le podemos poner esto Pero sí nos comparto la opinión Pero respetemos lo que dice La doctora Lidia Altamura y las hiladas de Salmerona Respondemos de forma oral Vamos a las siguientes preguntas Bueno, cuando hagan esta pregunta ¿Qué tipo de lenguaje utiliza el reporte? Podemos decir vocabulario técnico No es nada coloquial porque está El vocabulario técnico es un respetuoso ¿Qué onda? Vos no dices, ¿qué onda? Vos, ¿eh, tú? No, no dice, vamos, vocabulario técnico ¿Qué tipo de lenguaje lo presenta? Yo creo que provocan los textos digitales Ante la comprensión de la lectura Yo no comparto eso, pero es la opinión baja ¿Hemos elaborado algún reporte? ¿Comentamos? Bueno, en mi caso, sí, va Por mi nivel académico Sí En mi caso, dos El origen de la enfermería Que me costó que la enfermería comenzó allá En el Hospital Rosales Con unas monjitas y todo eso Y si hay eutanasia en el país Me tocó contestar eso Y encontramos que si alguien no sabe ¿Qué es eutanasia? Es cuando le cortan la vida a alguien En el hospital le dicen Miren, ya no puedo pagar ¿Qué podemos hacer? Le sentúdemos O ahí le meten la tijera Al tu oro Es cruel, pero Eso pasa ¿En qué momento es necesario escribir un reporte? En eventos específicos como la visita a un sitio Oseo Empresa Fabri, etcétera O bien Sobre un documental de película, etcétera Continuamos Ahora vamos con el tema El reporte Actividad 2 Leemos la información El reporte Es un texto expositivo Que tiene como finalidad Informar Acerca de un tema En particular Se encargaría por presentar La información más importante De forma clara y precisa Para evitar Ambigüedad Según a quienes O a quienes Este dirigido Puede utilizar Tecnicismo También pueden apoyarse En datos Tipográficos Para que el receptor Pueda comprender Mejor la información Hay diversidad de reportes Cada uno cumple Con el propósito Superfísico Entre ellos Se puede mencionar El reporte Administrativo Académico De investigación De avance De un proceso Entre otros Aquí tenemos Dos tipos de reportes El administrativo Y el académico Algo que tienen en común Es que no vamos a ocupar Lenguajes coloquiales ¿Qué onda? Estuvo un oso Ahí Ponerle unos emojis Corazitos Eso lo pueden Entre amigos Ponerle corazoncitos Entre amigas El reporte Administrativo Se usa por lo general En los ámbitos De empresariales O gubernamentales Al gobierno Para presentar Incomunicación Sobre una actividad Se le presenta A una persona Que tenga Un cargo Un licenciado Un jefe Jefe de departamento Vamos con el reporte Académico Es un documento Que se presenta A los resultados De un análisis De esto A partir de una investigación Bibliográfica De campo O mixta Es muy utilizado En los ámbitos De estudio Se le puede presentar A un profesor A un catedrático Etcétera A un jefe También Pero Bueno Continuamos El elemento básico De la estructura Del reporte Conta con un título Introducción Desarrollo Y conclusión Es el que vamos a manejar A nivel académico Pero te dije ¿Sabías qué? Dependiendo del tipo De reporte De la estructura Pueden variar Y presentar Otros elementos Como un resumen O sea Hay que resumir Tengo la información Luego una introducción De lo que vamos a hablar Un método Ocupado Resultados Conclusiones Anexo Reposemos De formular Siguientes preguntas Comentamos En qué consiste Cada una De las partes De la estructura El título Se utiliza Para darle un nombre Al reporte Y se le puede diferenciar De otro A eso sirve el título En la introducción Es una presentación Que se le hace Al tema Para que el mensaje Sea comprendido Ahí Comentamos De qué voy a hablar Ahí le hago Como un medio resumen De lo que dijimos Anteriormente De lo que voy a hablar Pero no es necesario Que O sea En sus propias palabras O sea Dar una idea De qué va a hablar Más adelante Vamos a hacer Vamos a hacer Dos reportes Así que pongámonos Aquí Vamos El desarrollo En él colocamos Todo el mensaje Todo el tema De lo que voy a hablar Ahí Con todo Con palos y piedra Ahí va Y el tema Con conjunción Aquí podemos decir Lo que pensamos Del mensaje O una reflexión A lo expuesto Ahí podemos decir Esto me gustó Esto no me gusta No estoy de acuerdo Ahora dice ¿Qué tipo de reporte Es el que leímos? Actividad 2 Es el tipo académico Dirigido a un ambiente Escolar Continuamos Oramos con Bueno Pongamos las pilas Que este reporte Si lo vamos a ocupar Como dos o tres veces más Lo vamos a leer primero Y luego lo vamos a A dividir Según lo que nos vayan Y pidiendo Según vaya avanzando La clase Actividad 4 Leemos y analizamos El fragmento del reporte Impacto de los emoticones En la actividad cerebral Los emoticones O los emojis En la película Lo hacemos aquí Para no saturarnos Y solo enfocarnos En lo que nos está diciendo Por el momento Va En los últimos años Estamos viviendo Una auténtica revolución De la comunicación digital De sus elementos Más singulares Los emojis Emojis Se dice en español Ideogramas O pictogramas Y sus antecesores Los emoticonos Emoticonos Combinación de signos De puntuación Que representan caras Con distintas expresiones O emociones Estos iconos Permiten transmitir E identificar emociones Sin el uso de palabras Al mismo tiempo Bueno Un signo Se pasa ¿Qué significa un emoji Girando un besito? Toma un besito Al mismo tiempo Que enriquecen La comunicación Y reducen La ambigüedad De la información Mejorando nuestras Interacciones digitales Además Diversos estudios Demuestran que Nuestro cerebro Reacciona Ante estos iconos En algunos Es aspectos De manera muy parecida A como lo hacen Con los rostros En el 2015 El diccionario Oxford Eligió Un emoji Concretamente En el que Llora de risa Como palabra del año Este acontecimiento Se debió Al auge De los emoji En la comunicación digital El origen De estos elementos Se encuentra En los emoticonos Una combinación De signos De puntuación Que representan Caras con distintas Impresiones Emoticonos Y emoji Han Supuesto Una revolución Que no permite Comunicar Sin el uso De palabras O sea El emoji Lo que hace Como les dije Si tú mandas Una carita enojada Que dice Estoy enojado Y si le mandas La lengua Te está burlando Al revelar Nuestra emoción O evitar Amigüedad De los mensajes Escritos Cuando lo que En el hablante Quiere transmitir No es exactamente Lo que dice Como por ejemplo El caso del Sarcasmo Sigamos leyendo La ironía O el humor De estos iconos Suplen lo que En los mensajes Orales Expresamos A través De los gestos Y del tono De voz Enriquece Enriqueciendo La comunicación Digital Y aumentando La satisfacción De los usuarios Lo que a su vez Aumenta El uso De la mensajería Instantánea Con el emoji Más rápido Contestamos En el pulgar De arriba Que estoy de acuerdo Con lo que dice La conciencia social Y la expresión De la identidad De los usuarios En conclusión La efectividad Del uso De emoticones Y emojis Han hecho Que se conviertan En elementos Enriquecedores De la comunicación Digital De uso Generalizado Conocer Cómo se procesan Estos elementos Es un reto Para la Psicología Cognitiva Ya que no parece Existir Una respuesta Cerebral Innata A los emoticones Si porque a veces Yo por lo menos Ese que dicen Que está muriendo De risa Yo creo que Estaban Por lo simple Para mí Es una burla A veces A mí no me gusta Que mandan corazones En resumen La evidencia Apunta a que Debido a la Aprendibilidad Asociativa Los emoticones Son capaces De activar Algunas Areas cerebrales Del mismo modo Que los rostros Humanos Concretamente Aquellas implicadas En procesamiento De información Emocional A pesar de que No activan Otras áreas Cerebrales Específicas Del procesamiento De rostros Por todo ello Es necesario Seguir Profundizando En los mecanismos De procesamiento Específico De los emoticonos Y los emojis Eva María Martínez Y David Martínez Respondemos El cuaderno Y luego Se salvemos Con la práctica Bueno Agarremos Nuestro lápiz Nuestro cuaderno Finalidad Es informar El impacto Que tienen Estos A nivel Cerebral Va a ver El impacto Que tienen Los emojis ¿Qué significa Las partes De estructura Del reporte? Es un cuadro De tres entradas Vamos a hablar De las partes De ¿Cuáles son las partes? Vamos Identifiquemos La baja Aquí tenemos Dice En los últimos años Hasta emociones En mi opinión Es la introducción Dice Estos iconos Hasta donde dice Es cierre Estén 2015 Es el desarrollo Y por último Dice En conclusión Ahí nos da la pausa Hasta emojis Es la conclusión Ahora nos dice Que vamos a construir Un cuadro Identificamos Las partes Del estudio Y un cuadro De tres entradas Escribimos Las ideas principales De cada parte ¿Qué es un cuadro De tres entradas? Según lo que encontré Para construir El cuadro De triple entrada De la investigación Debemos tener en cuenta Cuáles las preguntas De investigación A las que intentamos Responder ¿Cuáles son las preguntas Subordinadas? Si las hubiera ¿Cuáles son los objetivos Del estudio? ¿Cuáles son los supuestos Que nos Ponemos y con Qué teorías Contamos? Una tabla De triple entrada Es una forma De organizar Y representar Información Que implica Tres variables Diferente Cada variable Se representa En un eje De tabla Y los valores Correspondientes Se muestran En la celda De tabla Esto permite Una rápida Visualización Y comparación De datos Bueno Como nos dicen Que vamos a buscar Que nos dijeron Que vamos a buscar Las partes Las tres partes Dicen En un cuadro De tres entradas Escribimos Las ideas principales De cada parte Tomamos Para la introducción Como dice Tres entradas No vamos a tomar En cuenta El título Vamos a tomar Introducción Desarrollo Y conclusión Y la vamos a hacer Cuadre tres entradas Y nos queda así Vamos a poner un título Ideas principales En las partes Del texto Impacto De los emoticonos En la actividad cerebral Introducción Los emojis Emoticones Son una revolución En la descomunicación Los emojis Y los emoticones Son una revolución En la comunicación En el desarrollo Estos iconos Permiten transmitir Y identificar emociones Sin el uso De palabras Estas son las ideas Que nos están transmitiendo Estas son las introducción Desarrollo Y en conclusión Lo que nos intenta decir Conclusión Es la efectividad Del uso De los emoticonos Y emojis Han hecho Que se conviertan En elementos Identificadores De la comunicación Digital De uso Generalizado Esa es una idea Que nos transmite Continuamos Los conectores De consecuencia Otro dolor de cabeza Aquel texto Que acabamos de leer Ya no lo vamos a volver a leer Pero lo vamos a seguir ocupando Para lo que nos van a pedir Actividad 5 Leemos la información Conectores de consecuencias Hay muchos tipos De conectores Ahí fue una confusión mía Por eso me tardaba un poquito más En subir a esta clase Porque ahí Solo están tratando Los conectores De consecuencia No están tratándolos Todos Sin que Hay mucha información Y Brian Ya voy a explicar En qué estuvo mi confusión Al principio Los conectores Son palabras o frases Que sirven de Enlace entre una idea Y otra Dándole continuidad Y lógica Al discurso Ya sea oral O escrito Los conectores De causalidad Expresan O indican Una relación De causa Y efecto Es decir Que la idea Presente Pretende Resedente Tiene una consecuencia Que expresa En la idea Que continúa Entonces este tipo De conectores Están Estamos hablando De los conectores De causalidad Debido a ello Por ello En consecuencia Porque A causa de Por tanto Por lo tanto Por eso Por toda esta razón Ya que De modo que Puesto que Entre otros Hoy nos dice Bueno Más adelante Les voy a mostrar Los conectores Siempre De causa Efectos Que encontré En internet Más adelante Lo voy a mostrar Y nos va a servir Porque ya Ya le vamos a ver Por qué Les voy a desarrollar Revisión Sobre las situaciones Cotidianas En las que utilizo Los conectores De consecuencia Vamos a ver Revisión Sobre las situaciones Cotidianas En las que utilizo Los conectores De consecuencia Esto se puede utilizar Cuando Se tiene que dar Explicaciones Cuando tenemos Que mentir Agarramos Es que debido A que Se me hizo tarde Por eso vengo Hasta ahora Esto se puede utilizar Para cuando Se tiene que dar Explicaciones Para dar cuenta De un proceso Para incorporar Un argumento A lo que decimos Si yo Bueno El Bueno ¿Cuál es el argumento Que tenía Cuando mataron A la gallina Macha De Marimar Y que yo Pensé Que el padrecito Y la muchacha Habían traído La gallina Para que se la comieran Macha Si era mi amiga De la Marimar Porque le comieron Y era amiga De un pollo Y se lo hicieron Sopa Y es difícil Los conectores De consecuencias Que están Presentes En el fragmento Del informe Solo emoticón O los conectores De consecuencias Los vamos a buscar En el test Bueno Aquí se lo he puesto Y lo vamos a ir Desrollando Aquí tenemos Además Como lo hace Como para Como palabra Recuerda que son Consecuencias Vamos a ver Otro Ya que Divido Al Por todo ello Aquí tenemos Otros Otros conectores Porque a causa De Debido a que Gracias a Por culpa de Por causa de Pues puesto que Consiguiente Por eso Por esta razón De ahí que Por lo tanto De modo que Se refieren que En consecuencia Por este motivo Según entonces En consecuencia Por ende Por tal motivo Por tanto Así pues Por lo que consigue Resulta de Manera de luego Que así que En este sentido De tal forma que Además de ver En efecto Todos estos Otros conectores De consecuencia De causa Y efecto Continuamos Aquí tenemos La primera actividad Con el texto Nos falta Otro No lo voy a dejar Ahora nos dice Escribo un párrafo Sobre un tema De mi interés Utilizando conectores De consecuencia Bueno Esto es lo más Que pudimos hacer Por lo tanto Para decorar Un pastel Tendrá que seguir Los siguientes pasos Para comenzar Tendrá que mezclar La crema Con el azúcar Además Tendrá que Batir la mezcla Hasta que esté firme Finalmente Tendrá que Cubrir Todo el pastel Con crema batida ¿Sabías que? La identidad de conectores Que dan sentido Al texto Dependiendo De lo que se Especial De adicción O suma De conclusión En fin Por último De esta En fase Y en efecto Cabe destacar Tocar de Oposición No obstante Sin embargo Etcétera De causalidad Ya que Hay muchos más Tipos de conectores Pero por el momento Solo estamos trabajando Con los de consecuencia En eso Nos equivocamos Aquí tengo una evidencia Que yo me equivoqué Había comenzado Otro tipo Otro tipo De conectores Finalmente Son conectores Pero de otra clase No son de consecuencia Para comenzar Es de otro tipo No nos vayamos A confundir A la hora De hacer la actividad Porque en internet Todo confuso Sabe Continuamos Con el siguiente tema Hoy nos dice Vamos a Producto Un reporte académico Actividad 6 En pareja Y cerremos Los siguientes pasos Para redactar un reporte Planificación Seleccionamos Un tema De nuestro interés La tildación de palabras Escribimos Una finalidad del reporte Mostrar en que Momento de lectura Una palabra Debe ser tildada Investigamos Usar un tema de interés Poniendo en práctica Lo estudiado en la unidad En el cual Organizamos una información Recopilada Puede ser un esquema O un resumen Pero esto lo vamos a hacer Cuando ya tengamos Toda la información O vamos a hacer Un resumen Un esquema Si no sabemos Que vamos a hacer Escribimos Las ideas principales Y secundarias Que plantearemos En el desarrollo Del reporte Para ese esquema Lo podemos hacer Por último Hasta que ya Hayamos hecho El reporte Porque son varios Días principales Reglas del uso De la tilda Una idea principal Y de secundaria En palabras agudas Graves Ollanas Estrusla Y sobredusla Dictongo Y trictongo Reglas especiales Por la tildación de palabras Según la idea principal Y datos monosílabas Pronombres interrogativos Y exclamativos Aquí tenemos La dirección Utadeo.edu.co Una página colombiana Donde vamos a sacar Toda la información Pero Tuve un pequeño percance Pero todo lo que nos pase Durante el desarrollo Lo vamos a tener Que detallar Es para hacer Un segundo reporte Que vamos a hacer Escribimos La primera versión De nuestro reporte Atendiendo A su estructura Y características Utilizamos Un marcador discursivo De consecuencia Durante el desarrollo De la idea De abajo Lo que está bien Enaranjado Es un marcador discursivo Debido a ello De manera que Así que Entre otros Porque Además Así que Ya que Entre otros Veamos lo que pusimos Tilección de palabras La tilde es un signo De forma De rayita A veces ondulada El español Como lenguaje Tiene muchas reglas Ortográficas Y gramaticales Simple El español Es más difícil De todos Es más fácil Que aprender inglés Dicen Pero gracias Que nosotros Hablamos español Debido a ello Se formula El uso De la tilde Es decir Del acento Ortográfico De manera que De 1726 Se establece Un sistema De reglas Que indica Cuando se deben Utilizar las tilde Por su consiguiente Tenemos las siguientes Maneras de aplicarlas Regla Partida de palabras Palabras agudas Son aquellas Que llevan Un acento Prosódico En la última Cilada Llevan tilde Las palabras agudas Terminadas en NS O vocal Así que Los ejemplos son Melón Además Arreglo Papá Si le quitamos Un acento Dice papá Palabras graves O llanas Son aquellas Que llevan Acentos prosódicos En la última Sílaba Llevan tilde Las palabras graves Que no terminan En NS O vocal Ejemplo Árbol Lápiz Excel Palabras agudas Son aquellas Que llevan Acentos prosódicos En la antepenúltima Sílaba Siempre llevan Tilde Tónica Ejemplo Árboles Título Teléfono Polígono Etc Palabras agudas Que son palabras Agudas agudas El chavo Dijo que Eran parientes De la bruja De 71 No sé brujas Llevan acento Prosódicos En la sílaba A la antepenúltima Sílaba Siempre llevan Tilde En la sílaba Tónica Ejemplo Árboles Agudas 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 Hoy vamos con dictongos Cuando la sílaba Tónica Contiene un dictongo Se siguen las reglas Generales De acentuación En cuanto a la tilde Esta se coloca Sobre la vocal Abierta A E O O A E O A O O Sobre la última Sílaba 2 Vocales del tritongo Son cerradas E U Ejemplo Solución Cambie Interview Huesped Murciélago Entre otros Tricongo Cuando la sílaba tónica Contiene tritongo Se cumplen también Las mismas reglas Y las tildes Se colocan Sobre la vocal Abierta Ejemplo Estudiais Every ways Reglas especiales Para titlar palabras Vamos con los hiatos Hiatos Son dictongos Formado por una vocal Abierta Y una cerrada Abierta Pero el acento Recae sobre la La cerrada Raúl María Cuando se produce El tipo de hiatos Se pone Siempre tilde A la vocal Cerrada Y no siguen Las reglas Generales De acentuación Por ejemplo María Lleva tilde Aunque ya Acaba en vocal El pronombre interrogativo Exclamativo Siempre que promuevemos Una pregunta Llevan acento Que Quien Quienes Como Cuántos Cuántos Cuántas Cuántas Cuál Cuáles También los adverbios Interrogativos Cuando Dónde Dónde Por qué Bueno sílabas Se tildan porque Indican a la persona Que nos referimos Bueno es una regla Habrá un mamba El El se cayó El tiene que dice Ya porque está respondiendo A una persona Tú Mi Entre otros Tienen que ir tildado Lo vamos a tildar ahorita Porque no tienen la tilde Vamos a ver Ya corregimos Y así En ocasiones así Tienen que ir tildada El Tú Mi Entre otros pronombres Para finalizar Además de estos reglamentos Hay muchos más Pero estos son suficientes Para el empleo de la tilde Así que Después de lo expuesto Esperamos un buen empleo De este signo Ya que ayuda mucho En la gramática Para entender los textos Así nos queda Nuestro texto Veamos Nuestro reportaje No, no es reportaje Es reporte Reporte Va Verificamos Verificamos que Nuestro reporte Cumpla lo siguiente Tiene que presentar la estructura Y características respectivas La idea principal Y secundaria Se comprenden En utilizarla adecuadamente En los marcadores De consecuencia Todas las palabras Están escritas correctamente Escribimos versión final De nuestro reporte Agregamos La bibliografía consultada Podemos poner Google Y la página Que les detalle anteriormente Preparamos una exposición Y un resumen Sobre el contenido Del reporte Ahora nos dice Reponemos nuestro reporte A la clase Reflexionamos sobre Nuestra experiencia Durante la investigación Y la elaboración Del reporte Vamos a ver Reflexionamos sobre Nuestra experiencia Durante la investigación Y la elaboración Del reporte Va ¿Qué podemos hacer aquí? Una reflexión Sobre nuestra experiencia Durante la investigación Y la elaboración Del reporte ¿Qué podemos hacer? Bueno Podemos hacer así Va Bueno Podemos entregar un reporte De lo que Que nos pasó En primer lugar Tuve que entender Que es un reporte Buscar las bases Que establecen El libro de texto De lenguaje Para hacerlo Buscar en la web Datos que me apoyaran Pero lo que pasó Fue así Va Al principio No hallaba En qué trabajar No sabía De qué escribí Cómo se escribió Anteriormente De los emojis Por ello Dije Escribí sobre Los temas didácticos Por esta razón Terminé disponiendo Sobre la tilde Encontré una página colombiana Me gustó Puesto que tenía Una Tenía mucha información Valiosa Para al explicar Los Y datos Y otras reglas Especiales De dilación No me parecieron Así que tuve que Apóyame en Google Por esta razón No utilice Toda la información Que hay brindada En conclusión Debido a este Un reporte Puedo No Puedo más emplear Este Este Sigo De modo que Espero que sirva La ayuda Para todo aquel Que necesite Cómo orientarse En su Escribida Va Esa fue mi experiencia Va Entregada en forma De reporte Vamos con Practico Lo aprendido Terminamos La unidad Uno Aún nos faltan Siete Más por seguir Leo el texto Y respondo En el espacio Correspondiente Bueno Advertencia Según al principio Yo creí que estaba Leyendo algún Salmo De la Biblia Pero no Literatura Precolombina Que sabios Pensaban ellos Que bonito Actividad individual Leo el texto Y respondo En el espacio Correspondiente No enloquece El dad Enloquece El dador De la vida Pongamos Coco Que nos van a ser Tres preguntas No en parte Alguna Puede estar En la casa Del inventor De sí Dios El señor Nuestro Por todas partes Es invocado Uno piensa Que la Biblia Está leyendo Uno Una Biblia Versión Como podemos decir Una versión Latinoamericana O una Dios habla Hoy Siente uno Que está leyendo Pero no Veamos la forma De pensar De los De nuestros Indígenas De nuestros Antepasados Se busca Su gloria Su fama En la tierra Él es quien Inventa Las cosas Él es quien Inventa De sí mismo Dios Por todas partes Es invocado Aquí ponemos Con D mayúscula Porque Está comenzando Después del punto Se tiene que colocar Una mayúscula Recuerde que Dios Dios A Dios A Dios Nuestro Señor Se escribe con D mayúscula Porque es nombre propio No solo Dios También es un atributo En el caso De cristianismo Es Un nombre propio Por todas partes Es invocado Por todas partes Es también venerado Se busca su gloria Su fama En la tierra Pero Fíjense que aquí La diferencia Entre el Dios Nuestro Con ese Dios Que ellos Están El Dios Era venerado En nosotros Es adorado Adoración En griego Va a un nivel Más elevado Que venerado Venerado Es una forma Baja Se busca su gloria Su fama En la tierra Nadie puede aquí Nadie puede ser amigo Del Dios De la vida Solo es invocado A su lado Junto a él Se puede vivir En la tierra En los que Es 50 Tan solo Sabe bien esto Él es invocado A su lado Junto a él Se puede vivir En la tierra Nadie En verdad Es tu amigo Jodador de la vida Solo como si Entre las flores Buscaremos Alguien así Que buscamos Nosotros Que vivimos en la tierra Mientras estamos A tu lado Continuamos La nota bonita Esta lectura Se estará a tu corazón Solo por poco tiempo Estaremos junto a ti Y a tu lado No uno que es El dador de la vida Nos enviará Aquí Nadie puede estar Acaso a su lado Tener éxito Reinar en la tierra Solo tú Alteras las cosas Como lo sabes Nuestro corazón Nadie puede estar Acaso a su lado Tener éxito Y reinar en la tierra Nezahualcoyol Nezahualcoyol Si ahora podemos pronunciar Ya estamos aprendiendo Nahuatl ¿En cuál característica De la lectura Precolombina Predomina en el tema? ¿La presentación De un ciclo De renovación? No La manipulación De los ritos ceremoniales Tampoco Pero aunque eso Pareciera Encontramos Que es la relación Entre la deidad Y los seres humanos Una relación Por eso siento Que si tuvieran Un rito ceremonial Pero no manifiestan Tendría que dar Sacrificio ¿La presentación De la realidad Mediante metáforas? No No hay metáforas ahí Todo es Una relación Con su Dios Esa es la Literal 6 La respuesta En el 1 Hoy vamos Con la siguiente Literal 2 ¿Cuál es el mensaje Del poema? ¿El sentimiento De la alegría Que provoca El Dios Creador? No ¿La grande superioridad Que posee el Dios Creador? No El Dios Creador Es quien provee La vida A todos los seres humanos Esa es la respuesta ¿Ok? La adoración O veneración Que los seres humanos Deben al Dios Creador No Aquí No confundan Adoración Y veneración Son niveles Muy diferenciados Es como Digamos Entre Dios Y la Virgen María En el catolicismo Se establece Que La veneración Viene para María Y la adoración Va para Dios La adoración Va en un nivel Más alto ¿Cuál es el propósito Del tema? Exactar La divinidad Del Dios Dador de la vida Esa es la respuesta ¿Por qué demostrar Que Dios es Creador Se creó a sí mismo? No No dice eso ¿Advertir las consecuencias De no adorar Al Dios Dador De la vida? Tampoco No ¿Manifestando dónde Puede ser invocado El Dios Creador? Tampoco La comodición Es la manera De ver La interpretación Del mundo ¿Cuál es la idea De la comodición? Pero colombina Que se evidencia En el poema Da una pauta Para invocar A un Dios Establece una forma De creencia Para venerar Al Dios Que llamamos Tador de la vida Es una forma Para llamar La deidad Y estar en comunión Con él Y regale la vida Bueno, así interpreta El texto Establezco una relación Entre la comodición Y la comodición Actual Al igual Que antes Creemos Un poderoso Dios Que nos da la vida Que dependemos De él Lo que hace Digno de ser Adorado A nivel más alto Ha venerado Otra diferencia Radica en que Creemos que Solo El Dador De la vida No solo es El Dador De la vida Terrenal Sino De una vida Eterna Al lado suyo Un paraíso Celestial La diferencia Es la comodición Que tenemos Ahora vamos A los espacios Espacios para Respuestas Relleno con lápiz La respuesta De cada pregunta Según la opinión Presenta Escribo En la columna De la derecha La dificultad Para que nos corresponde En la pregunta Uno Pusimos literal Seba Dificultad que tuvimos Interpretar el texto Si costa un poquito En el B No No tuvimos ninguna Dificultad En la C Que fue la respuesta Fue la En la 3 La respuesta Fue la A No tuvimos ninguna Dificultad Bueno Eso ha sido todo Muchas gracias por su atención Nos vemos hasta la próxima Muchas bendiciones Si les gustó Por favor Regálenos un like Como un apoyo A este Su canal Dificultad Dificultad